Es un privilegio y honor de decir que también hemos elegido la más jovena más joven en la historia de los Estados Unidos, porque se ha elegido a la congresista más joven en la historia de los Estados Unidos, 29 años de edad. Esto es lo que se hace posible cuando la gente cada día de todos los distintos niveles trabajan juntos. Efectivamente, es cuando toda esta gente se une que pueden lograr algo poderoso y que pueden lograr el cambio. No puedo expresar toda mi gratitud. Desde los pequeños donantes que grababan un dólar, los soñadores, los padres, que han ayudado a que este movimiento sea una realidad. Esto no es una campaña o un día de elección, pero este es un movimiento, un movimiento más grande a favor de justicia social, económica y racial en los Estados Unidos de América. Cuando yo comencé esta campaña hace un año, yo estaba trabajando en un restaurante en el centro de Manhattan. Y no era debido a que yo no lancé esta campaña porque pensaba que era diferente, mejor o especial. Lanzamos esta campaña porque ya que no había nadie que daba una voz clara sobre los asuntos morales a la gente. Desde estos momentos, nosotros teníamos que sacarlos de relucido. Nosotros lanzamos esta campaña ya que nadie estaba hablando de manera clara y auténtica sobre asuntos, sobre cómo son un hecho de corrupción en la política con el dinero. El hecho de que nadie le estaba dando una voz a la idea de una noción que toda una generación se está graduando con unos préstamos estudiantiles grandísimos que es una bomba de tiempo para nuestra economía. Nadie hablaba de esos asuntos y cuando nadie lo hablaba, nosotros teníamos el deber de presentarnos ya que esto es lo que había que hacer. ...